Katnab se convirtió en el más grueso y se deslizó por el tobogán más grande en el que estaba atascado. ¿Por qué se ríe? ¿Esto es una salvación? No sé. No os preocupéis, chicas. Me deslizaré primero y mostrarte que no es miedo. Necesito probar esta diapositiva. Espera, estoy atascado. No te vayas. Voy, hermano. No. ¡Here we go! O no, le oigo. Me va a doler. Ah, estoy esperando a mi hermano ahora. Tal vez él también se atascó. Hermano, sí. No. ¿Qué? Hermano, no. Todo fue culpa de este tobogán. Sí, lo estamos cerrando. Era demasiado peligroso. Estoy triste y solo. Niños, ¿queréis jugar? ¿Qué? No. No te odiamos. Tu hermano estaba embrujado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Te vienes conmigo? No, esto está prohibido. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Eh? Jug mente. Él murió. Ongi, necesito intentarlo de nuevo. Bien, vamos. ¿Qué está pasando? Necesito correr rápido. Hola, niños. ¿Quieren probar el nuevo tobogán? Ven rápido. Tengo que ver lo que está pasando. Ayúdanos. Ayúdanos, gato. Ongi, está bien. No. Los destruyó. Necesito hacer algo. Vamos a hacer lo peor. Llegar desde el lado equivocado. ¿Por qué soy tan pequeño? Espera. No tiene fin. No puedo. Espera. No puedo. ¿Qué pasó? ¿Quién cerró eso? Esto no es normal. Necesito llamar a la policía. Ahora mismo. Espera. ¿Quién es ese? Por favor, ayuda. O.N. ¿Dónde estoy? No hay salida. Tienes que deslizar. ¿Qué? ¿Necesito deslizarme? Este es el castigo por ir en el lado equivocado. Necesito deslizarme. Esta es una diapositiva prohibida o un G. Espero sobrevivir. Like y suscríbete si no quieres deslizarte en esto. Mis huesos. Estoy de vuelta. El tobogán. ¿Es normal? ¿Y qué es esto? O.N.G. Necesito orinar. Rápido. Estoy en silla de ruedas. ¿Qué te lo importa? Tengo que intentarlo de otra manera. Ha ha. Siguiente intento. Taxi. Ha ha. Ey yo, what the? What? Ok, eso es demasiado. Bomb has been planted. Vomito. U.N. ¿Qué pasó? Es demasiado. No puedo arriesgar a mi familia. ¿Quién eres? Tienes que ayudar, hermano. No, no le ayudes. Un. Están peleando. Estoy eligiendo ayudar a mi hermano. ¿Qué es esto? Necesito entrar. Jugman. ¿Dónde estoy? Esto es espeluznante. Necesito correr. No entres. No entres. O.N.G. Lo que acabo de hacer. Todo es por mi hermano. Necesito correr. No entres. O.N.G. No entres. O.N.G. 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 ¿Dónde estoy? Necesito matar a uno. Por favor, no me mates. Era pobre y no le gustaba a nadie. No me mates. ¡Te amaré! Si lo hiciera, sería malo. Tuvers vs. Kid. Bonito. Te daré Robux. Jumen bonito. Te haré reír. ¡Ja, ja! ¡Wow! Esta diapositiva es de miedo. ¿Qué debo elegir? ¡Wow! Juego del calamar nos encanta. Murieron. ¿Dinero o niño? Dinero. Estoy bromeando. ¿Perro o gato? ¿Gambolo o ex? ¿OMT? ¿Piso caca? Ya ahí lo hice. Coyé todas las llaves para abrir cerebro. Creo que ahí está mi hermano. Ayuda, hermano. Necesito recoger las llaves, pero ¿dónde? Quiero hackear a todo el mundo. Quiero ser el mejor hacker. Y quiero estar con Roblox. ¿Wow? Pobo, este es el cerebro de Jenny. Y la llave. Primera llave. Me encanta comer bacon. Quiero estar con Jenny. Quiero recuperar a mi familia. En realidad soy buena. No soy mala persona. ¡Wow! Tu verse es lindo. Hice sopa para ti. Gracias. Quiero ser tan rica. Quiero bañar a Popcat de Roblox. Quiero matar a todos los hackers. Ella es mi esposa. Bonito. Oh, G. Estoy en Roblox cerebro. Espero que me des estar con... Oh, hola. ¿Dónde está la llave? Gracias. Bien, ya puedo salir. ¿Qué pasó con este tobogán? Los niños se van. Bien, esperemos a la noche. Ok. Vamos. Oh, G. Vive. Entremos. Tengo miedo. Espera. Veo a alguien. Es Jenny. Esto es espeluznante. No ves. Jenny, ¿por qué? Hermano, mira detrás de ti. ¿Ah? ¿Qué? No puede ser. ¡Ah! Oh, no. ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Qué es eso? Corre. Necesito encontrar una salida. A few minutes later. Bien, finalmente. Encontramos una salida. Pero ahora tenemos que destruir esto. Sí. Esto es una bomba. Ya sabes qué hacer. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. OMG. Lo hicimos. ¿Qué le ha pasado a mi tobogán? ¿Qué? ¿Construiste esto? Sí. Y te destruiré. El tobogán está abierto. Ya es Jenny. Estoy listo. Y de. Estoy atascado. OMG no. Lo haré. Estoy atascado otra vez. No te resbales, por favor. Creo que se deslizó. Mi turno. ¿Por qué me hiciste esto? No te mereces este tobogán. Ve al tobogán de un dólar. Deslizando una diapositiva de un dólar. Yo primero. Mi turno. OMG. Extraña. Y tengo un dólar. Siguiente diapositiva para 10 dólares. Bueno. ¿Por qué alguien se cagó aquí? ¿Puedo deslizarme? Seguro. No parece seguro, pero vamos a intentarlo. Lo hice. Hora de cerrar la piscina. Hermano, ¿qué estás haciendo? Para, para. No puedo salir. Oh, me desperté. Por favor, no te subas al tobogán. Una vez puse a mi hijo ahí adentro. No hables y cógelo. Oh no, ¿qué te pasó? No nos importa, nos deslizaremos. OMG, te giro de trama. ¿Qué nos pasó? OMG, esta diapositiva es una locura. Bueno, es mi turno. Hey, mueve. Soy el primero. Bien, vamos. Espera. ¿Qué es esto? Me muerde. Espera. Estoy cambiando. Ayuda. El hombre de la motosierra lo atrapa. Espera. ¿Qué? No soy el hombre de la motosierra. Déjame en paz. Genial. Estoy en la casa y no puedo encontrar la siguiente diapositiva. Espera. Popcat alguien te dejó esos regalos. Probablemente de mi abuela. Una hacha. Bowie, te amo abuela. Huyamos de aquí. Pum. Woof, meow. Humpscare. ¿Qué? Jugmen, ¿dónde estoy? Jugmen, ¿qué quieres de mí? Jumpscare. Siguiente intento. TNT, suéltalo. Oh, my God. Pum. Jugmen lo siento. Último pastel. Poción, Dios mío. Tómala. Déjame tomar esas llaves ahora. Ja, ja, fácil. Alto, Bogán. Rápido. Atrápalo. Atrápalo. Abre rápido. Hecho. Get over here. No pueden atraparme. Ayúdame, Estela. Estoy atascado. Espera, ¿qué demonios? ¿Dónde estoy? Hay más gente deslizándose. Ouch. ¿Qué acaba de pasar? Lo que sea, tengo 1111 dólares, vamos. Vamos un tobogán por 10,000 dólares. ¿Cómo? Te destruiré. Nunca. Estoy atascado. Lo eliminaré. Vas a deslizarte. Hey, estoy embarazada. Déjame en paz. Déjanos en paz. Dios mío, lo hice. Dios mío, ella murió. Y por 100.000 dólares. Es el tobogán más aterrador del mundo. Yo primero. Fue aterrador. Ok, mi turno. Tengo miedo. Déjame en paz. Jugmen, por favor, no me peyes. No me peyes. ¿Qué es esto? Oh, no. Buena caracol. Lo hice. Jaja. Esta es la diapositiva de un millón de dólares. No se ve tan mal. Un millón lo intentaré. Dios mío, espera. Bájalo, esto es tóxico. Dios mío, Jenny. Estás asustada. No, no lo soy. ¿Dónde estoy? Siento que alguien me observa. Jugmen. No. Lo hice. Pero, ¿dónde está Jenny? Oh, bien. Lo hice. Novatos. Like y suscríbete antes de Jumpscare para tener suerte para siempre. Deslízate por 10 millones de dólares. Será fácil. Si hubiera alguien que lo probara para nosotros. Déjame hacerlo por ti. No estoy deslizando aquí. Lo harás. ¡Aaah! No. Soy Kaka. Mi turno. Tiempo para el siguiente tobogán. Por 100 millones de dólares. Te estoy entrando. Comprueba tu altura. No puedes entrar. Am. Estírame. Vale, cariño. Oh, Nji, eres bueno. Debo entrar. Fácil. Fácil. Es solo habilidad. Tu primero. Fácil. Mi turno. Ten piedad de mí. Oh, no. Oh, no. Se mueve. Deslizamiento de mil millones. Solo el 1% sobrevive aquí. Soy el primero. Dios mío. Te estaba tan cerca. Ayúdame. Te estaba tan cerca. Lo hice. Ahora soy multimillonario. Ja, ja. Mi turno. No lo hice. Hora de vengarse. Por la noche. Es hora de vengarse. ¿Dónde estoy? Voy a acabar contigo y contigo. ¿Tiburón? Sí. No puede ser. Adiós. Oh, ¿dónde estoy? Tu hermana es malvada. Lo sé. Deslízate por 10 billones de dólares. Morirás, Popcat. Ja, ja, ja. Noob. Este me intenta primero. Vale. No. Mis huesos. No voy a deslizarme enormemente. El coche salta. Lo hice, pero duele. ¿Cómo hiciste esto? Vamos por más. ¿Cómo? Este es el tobogán más peligroso del mundo. Espero que no sobrevivas. Dios mío. ¿Qué es esto? Ve primero. ¿Qué? Novato. No. No. Lo hice. Soy multimillonario. Tengo 100 mil millones de dólares. Tú vienes conmigo. ¿Qué? Espera. Dios mío, Jenny murió. Oh, sí. Pum. He vuelto para vengarme de Popcat. ¿Qué está pasando? Esta diapositiva es demasiado grande. ¿Qué? Ni siquiera puedo ver la tierra. Esto es por un trillón. No puedes hacer esto, Noob. Lo haré. Vamos. Oh, Puyi. Es demasiado grande. Tengo un fallo. Tengo un fallo. Lo hice. No, no, no. Es imposible. Tiempo hasta la última diapositiva. No sobrevivirás a esta. Oh, no. ¿Dónde estoy? ¿Es el último tobogán? ¡No, Dios mío! Bien, vamos. Han pasado 100 años y el tobogán se está reabriendo. Ya hay, Slide. Déjame estar aquí. ¿Listo? Espera, alguien está ahí abajo. ¿Qué es esto? Estamos atascados. Es tu turno. Renunciaré a mi lugar en la fila para esas personas gordas. Ja, ja. Gracias. Deslicémonos los tres juntos. Deslízate. Espera, ¿qué? Estoy atascado otra vez. Oh, no, me cayeron encima. Genial. Gordo Bob, ven aquí. Sí. Sí, ok. Espera, ¿qué? Ja, ja, perdedor. Ouch. Ir en la diapositiva de 0,1 pesos, noob. Estoy tan enfadado. Necesito mostrarle a Bully que soy mejor deslizándome en este tobogán de 10 centavos. Soy el primero. Ayuda. Su arena rápida. Oh, mi turno. Vamos. Arena rápida. Bra. Adiós. Ok, la siguiente diapositiva es por un dólar. Sal de mi camino. Ella murió de ninguna manera a mi turno. No, estoy envenenado. Esta diapositiva es tan pobre. Hice dinero así que ahora puedo comprar. Rasero. Me llevo este. Bonito. Necesito ganar dinero para conseguir esta. La siguiente diapositiva por un dólar. Soy más rápido. Justo en la caca. Bra. Siguiente diapositiva. Duele. Deslice tres a la vez. Hey, detente. Siguiente. Último. Vamos a comprar culo nuevo. Mi CEE. La siguiente diapositiva es por 10 dólares. Espera. ¿Quién es? ¿Cómo llegaste aquí? Te tiraré. No. Tan cerca. Hermano. Ah, ayúdame. Oh, mji. ¿Por qué hay un tiburón? Oh, mji. De ninguna manera. Lo hice. Espera. ¿Por qué caraste a la piscina? Esquidivido. Bra. Mi saldo 10 pesos. Déjame comprar la próxima actualización. Wow, ahora soy más rápido. Oh, Dios mío. Deslízate por 99 pesos. Guys, let's slide. Ah, ¿qué nos ha pasado? Oh, mji. No quiero deslizarme desde aquí. Perdedor. Voy a deslizarme. ¿Qué me pasó? No. Oh, no. Mi turno. Jugman, ¿dónde estoy? Debo correr. Oh, mji. Lo hice. Tengo 99 dólares. Vamos a hacer más dinero. De ninguna manera. Soy figura. Junkz Karen. Oh, Dios galaxia. Actualizar. Wow. Soy demasiado resbaladizo. Ahora necesito hacer mil dólares. Así que esta es la diapositiva de mil dólares. Vamos. Jugman. ¿Qué haces en la cárcel? No. ¿Qué estás haciendo en la cárcel, no? Jugman. ¿Los engañé? Ja, ja. Elijo el azúcar. Wow. Me encanta este tobogán y llame mil dólares. Mil dólares bien gastados. Espera. Ark. No puede ser así. ¿Dónde estoy? En el tobogán mortal por 10 mil dólares. Puedo hacerlo. Ja, ja. Espera. No, ¿qué? ¿Qué? Lo hice. ¿Qué haces en mi piscina? Ejecutar. Ahora deslizar. Oh, Dios mío. Deslizamiento rápido. No. Ouch. Casi en la piscina. Ok. Siguiente tobogán por 100 mil dólares. En el acuario. Vamos. El acuario está roto. Chicos, suscribirse porque en 2 millones de suscriptores voy a acercar a revelar. A la diapositiva rápido. Clípe la. No, no. Dios mío. ¿Por qué este vaso es tan malo? No. Ah, pero lo hice. Saldo 110 mil 98 dólares. Ahora puedo comprar. Ultra. Rico. Actualizar. Vamos. Súper rápido. Tobogán de un millón de dólares. Parece un dólar. ¿O te equivocas va a ser súper aterrador? No lo creo. Jugmen. ¿Quieres matarnos? Sí, porque sois malos estudiantes. Oh, no. Jugmen. Jumpscare el. Oh, no. Dios mío. Jugmen. Hombres motosierro. Me cortaron. Jugmen miércoles. Qué bonito. Y gato con botas. Ok. Salí. Tenía razón. Este tobogán era una locura. Saldo de un millón de dólares. Vale. El siguiente tobogán por 5 millones de dólares. Parece seguro. Pero espera. Increíble. Estoy en la casa. Hola. Jugmen. Hola. Eres guapa. Toma esto. Bastelo un día. Bastel con llave. Vamos. Huyamos. Espera. ¿Dónde está mi llave? No soy orden. No. Arriba. La policía se desliza por 5 millones. Debo huir. No. Lo hice. Vale. Volvamos al tobogán de los 5 millones. Opa. ¿Dónde estoy? ¿Qué estás haciendo en nuestras diapositivas? ¿Qué es de todos? No. No. Déjame en paz. Vamos. Vamos más rápido. Estoy en peligro. Estoy en peligro. Lo logré. Saldo de 12 millones de dólares. Chicos. Bienvenidos a mi vida. Después de tener 12 millones de dólares. Compré una casa. Orca. Ja ja. No. ¿Qué has hecho? Detente. No por mucho tiempo. Fuego. Yo lo haré. Trato. Si me ganas en una competencia de deslizamiento, elimíname. Tú primero. Ve. Creo que murió. Mi turno. De acuerdo. Vamos. 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 Arriesgado. ¡Oh Dios mío! Sobreviví. Saldo de 102 millones de dólares. Bueno. Después de deslizarme desde aquí, me convertiré en multimillonario. Es tan estresante. Salir del camino. Bueno. No importa. Creo que es hora. Espera. Hermano. He terminado contigo. O no. Necesito atraparlo. ¡Aaah! ¡Aaah! No quiero. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Aquí está la comida. ¿Dónde? ¿Qué es eso? He perdido mis manos. Te odio. OMG es tan hermoso. Oye. Ah, yeah. Pero cuesta 10 dólares. No me importa. Me gustas. También te quiero. Espera. ¿Le has dado de comer? Es realmente importante. ¡Oh no! M espera. Por favor comida. Vale. Hecho. Leche. Ya. Más rápido. Hermana, no. Oye, no puedo bajar. Oh, hola. No confío en extraños. Oye, esto está cerrado. No. No puedo moverme. No, 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 no. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Estoy en concreto, hermana. Ja, ja. Estás arrestado por poner hormigón en el parque infantil. ¿Cómo puedo salir? Por favor, dime. Hay un tobogán. Solo para policías. Oye, hermana. Por favor. Em, dame un pastel con llave. Vale. Hecho. Ja, 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 vamos. Quiero hablar con mi hermano. ¿Qué? Aquí. Un grado. Pastel, dame. Un. Hermano, ella se comió la llave. No era una llave. Hola, hija. ¿Dónde está tu hermano? Hola, padres. En la cárcel. ¿Qué? Mamá. Papá. Hola. Papá, pastel. Toma esto. Gracias. Wow. Estoy corriendo. Estoy atrapado. Ayuda. Wow, este tobogán cuesta 10 mil dólares. Wow. Yo primero. Ja, ja, ja. Estamos atrapados. Intentaré ir de otra manera. Suscríbete y dale a me gusta si quieres un sorteo de Robux. Haré uno. Por favor, haz algo. Lo intentaré. Fue lo peor. 100 mil dólares. Debo intentarlo. Revisa tu altura. Vale. No puedes. Mi turno. No puedes. Estoy lista. Estírame. Pum. Wow. ¡Qué mene! Todavía no. Felicidades. Ahora pareces mamá piernas largas. Haga. Es tu turno. Era una broma. Por favor, no. Ayúdame. ¿Dónde está Pocah? Espera. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Pum. Te encontré en el lago. Oh, gracias. Hagamos una carrera. Por tu vida. ¿Qué? Vamos. Vamos. Es injusto. Es injusto. Oh, oh my god. Ja, ja, ja. Victoria fácil. Estoy bien. ¿Qué? Tres, dos, uno. Vamos. Mis huesos. Si te deslizas, obtienes un millón. Oh, oh my god. Vamos. Oh, no. No podemos ir. Puedo. Murió. ¿Qué? Debo crecer para deslizarme. Debo crecer para deslizarme. Primer salto. Brr. Otra vez. Otra vez. Ya. Soy alto. Hola. Oye. Él está tan cerca. Pero yo soy tan alto. No puede ser así. No puede ser así. Alto. Wow, wow. Último salto. Wow, wow. Es hora de comprobar mi altura. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Puedes ir. ¿Qué es eso? Tres, dos, uno. Lo hice. Ja, 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 ja. Más un millón de dólares. Soy tan rico. Chai. Oye, ¿qué es esto? Vamos, niños. Vamos. ¿Qué ha hecho ella? Esto los comió. Hermana. ¿Por qué? Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? No puedes caminar. Esto me comió. Sí, me haré cargo de él. No. Oye. Sí, no. Ja, ja, ja. No puedo moverme. Dios mío. Allá. Aquí están los lobos. No. No, Dios, por favor, no. No. Me han mordido. Nunca me eliminarás. El próximo tobogán vale mil millones de dólares. ¿Qué? Oh, Dios mío. Solo sobrevive el 1%. Dios mío. Te vemos. Te atrapé. Dios mío. Esto es demasiado peligroso incluso para mil millones. Yo primero. Yo primero. Esto es peligroso. Espero que esté viva. Mi turno. Ayúdame. Lo hice. Dios mío. Sobreviví. Guau, guau. Soy rico. Lo hiciste. Felicidades. ¿Qué? Déjame en paz. Zombie. ¿Dónde está Popcat? ¿Dónde está Popcat? ¿Qué? ¿Por qué esto es tan caro? ¿Qué es eso? Nadie lo sobrevivió. ¿Qué? Quiero intentarlo. No. Estoy atascada. Llamaré a la ayuda. Hermano, lo siento. Hermana, ayuda. Vale. Yugman. Elegir mal equivale a la muerte. Dios mío. Elijamos a Pidi. ¿Cerebro? Hermano, este es mi verdadero rostro. Dios mío. Debemos irnos o se acabó. No. Hermana. Guau. Hermana en la vida real. Espera. ¿Qué? Elige uno. Quiero el verde. Vamos. Diviértete. Ja, ja, ja. Yugman. ¿Dónde estoy? Cara de pato o piquelric. Oh, no. Odio los pepinillos. No es gracioso. Cielo o altura. Altura. No es bueno. Viejo o joven. Joven. Soy un bebé feo. Susto repentino. Soy demasiado aterrador. Fuego o ser buena. Ser buena. No. Quiero ser bueno. Es mi culpa. No es malo. ¿Qué me has hecho? Ja, ja, ja. Este es solo tu primer nivel. Déjame entrar. Oh, Dios mío. Hermanos. Hermano. 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 Me dejasteis antes de tiempo como castigo. ¿Quieren los niños deslizarse? M. ¿Qué pasa? Esto no se ve bien. No me importa. No. Ja, ja, ja. ¿Dónde estoy? Slime. ¿O no? Tengo agua en la boca. Soy la reina. ¿Azul o verde? 100% azul. Wow. Me veo como azul. ¿Grande o pequeño? Grande. No hay diferencia. ¿Peligroso o no? Peligroso. No quiero parecer así. ¿Lindo o feo? Feo. Bueno. Hora de teletransportarse. Sí, shrek. Dientes de tiburón. Naranja o sin ojos. 100% naranja. Ayúdame. Mi cabeza. Manos de gecko. O cara aterradora. Gecko. Wow. Lava o agua. Lava. Está bien. Parezco aterrador. ¿Rowblacks o manos? Manos. Wow. Gordo o delgado. ¿Qué es esto? No. Ojos grandes. Mis ojos ven todo. Morado o azul. Morado. Me encanta. Manos largas. Y piernas largas. De acuerdo. Último. Vivir en alcantarillas o en McDonald's. Alcantarillas. Vamos. Oh no. Nos cambió para siempre. Mamá. Mamá. Dios mío. ¿Qué es esto? Él nos cambia. Sí. Te ves feo. ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después. Primer día en la escuela. Ja, 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 ja. Parecen raros. Ja, ja, ja. ¿Qué? No, por favor. Por favor, no. No. Por favor. Es hora del segundo nivel. Ja, ja. Vamos. Siento algo. Ja, ja. ¿Y ahora qué? Wow. Esto fue loco. Necesitamos llegar al siguiente nivel. Espera. Si quieres el siguiente nivel, debes encontrar las puertas. OMG. Voy a encontrar primero. Aquí están. Entremos. Estoy teniendo problemas técnicos. Fue una mala idea. Músculos grandes o cabello de chá. Músculos grandes. Piernas largas o cabeza grande. Piernas largas. Fuerte. Fuerte. Soy demasiado grande. Soy demasiado grande. Ser gigachado tener la mano más grande. Ayúdame. Dientes afilados o estar gordo. Soy demasiado fuerte. Necesito estar gordo. Gran cerebro. Estoy musculoso. Mi turno. Mi turno. Creo que está por aquí. Lo siento. Aquí están. Espera. Estos no son míos. Sal de mi camino. Hora de entrar. Ja, ja, ja. Aquí están. Oh, no. Es hora de entrar. Estoy listo. Ja, ja. Eres el único novato que no tuvo la evolución. No puedo encontrarlo. Mejor hacerlo rápido. Oye, hermanos. Espera. Lo veo. Aquí están. Ja, ja. ¿Y ahora qué? Gusta y suscribirse y mañana te despertarás con tantos Robux. Oh, no. Oh, no. Hola, ¿qué está sucediendo? Profesor, lo siento. Ven a la lección ahora mismo. De acuerdo. Te daremos una y o te expulsaremos de la escuela. El hijo viene primero. Hola, papá. Era extremadamente inteligente. Odiaba a los estudiantes tontos. ¿Estás serio ahora mismo? Hijo, ¿quién crees que es tonto? Ellos. Buen chico. Ahí. Amaba a su papá porque le daba una y todos los días. Esto es tan dulce. Toma este ahí. Gracias, papá. Fue tratado mejor porque su padre es profesor. ¡Yo soy mejor! Esto no es verdad. Te trato igual. Ahí. De acuerdo. Es hora de la parte mala. Tenía rabia. Espera. ¿Qué has hecho conmigo? Malo. Siempre era el más alto de la habitación. Soy el más alto. No, yo. No puede ser más alto que yo. Malo. Su última evolución será lo más aterrador que hayas visto. Muéstramelo. No puedo, pero puedo asustar. No. Me asustaste. Expulsión de la escuela. Jaja. ¿Quién es el siguiente? Por favor, no yo. Ven aquí, Blue. Era repugnante y las chicas huían de él. Oye, chicas. Feo. Tú. Deja de asustar a nuestros estudiantes. Malo. Su aliento mata a la gente. Muéstrame. Repugnante. No sabe leer. Tiene un cerebro muy pequeño. Jajaja. ¿Qué cerebro tan pequeño? Expulsión. Solo quedan dos. Es el más rápido de la escuela. Muéstramelo entonces. De acuerdo. Es realmente rápido. Bueno, me gusta. Ahí. Gracias. Tiene calificaciones de FFFF y F. Bravo. Por esta razón. Tengo que expulsarte. Se convirtió en un matón después de ser intimidado. O no. Es demasiado. Expulsión. Por último. Pareces un empollón. Lo siento. Jaja. Por favor, detente. Era extremadamente solitario. Era extremadamente tonto. Oh my god. Nadie lo quiere y no tiene amigos. Expulsión. Espera. ¿Por qué? Y estamos cerrados. El policía se va a dormir. Es hora de salir. Es verdad. Llave. Es hora de abrir. Escapo. Encuentra el mío ahora, por favor. De acuerdo. Oh no. Él está durmiendo. Regresa. Nunca. Abre rápido. Sí. Solo quedan dos. No escaparás de la cárcel. Oh no. Viene. Oye. Aquí está él. Detente ahora mismo, criminal. Bien. Relájate. Jajaja. Jajajaja. Salta, Bobcat. De acuerdo. Salgamos. De acuerdo. El último. ¿Dónde está mi llave? Jugman. Mira en el baño, hermano. Oh. Salgamos. Jajaja. Es hora del siguiente nivel. De acuerdo. Somos grandes. Pero ¿cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jugman. ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución, debes recolectar todas las mascotas. Son muy difíciles de encontrar. Buena suerte. Esperarlo. Espera. ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas. Ven con papá. Desliza más rápido. Ay. Siento dolor, pero lo tengo. Oh Dios mío. Queremos esta evolución. Aquí. Soy demasiado grande. Una hora después. Finalmente. De acuerdo. Vamos. Aquí. Lo tengo. OMG. Mi evolución es aterradora. Oh Dios mío. Aquí está. Si quieres pelear conmigo. Fácil. De acuerdo. Tengo el desafío más difícil. Jaja. Novato. No tienes evolución. Jaja. No. No tienes evolución. Jaja. Tú no tienes evolución. Oye. Detente. Wow. Atrápalo. Oye. Atrápalo. Nunca. Es fácil. Solo salta. Jaja. Fácil. Y el último salto. Wow. Me veo fantástico. Día siguiente. Las criaturas salvajes están destruyendo Brock Havanorty. Si la policía debería hacer algo al respecto. Así que no salgas. Oye. Deberíamos divertirnos en el parque tobogán. Estás arrestado. Sí. Día siguiente. Bueno. Es hora de calificarlos. Él estaba atrapando a la gente en las puertas y luego destruyéndolas. Estaba desplegando monstruos desde sus puertas para matar a la gente. Wow. 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 Fue condenado a mil años de prisión y luego escapó. ¿Estás serio ahora mismo, bro? Aprox. Para mí es repugnante. Bro. ¿Entendido? Jaja. Ahora es tu turno. Dios mío. Eres tan grande. Estaban siendo controlados por el doctor. Escaparon de la cárcel encontrando todas las llaves. Se transformaron de bebés a mutantes. Bien. Mi veredicto es que tienes que encontrar a tu amigo rojo y destruirlo por lo que te hizo. ¿Qué? Gracias. Del esquivirido más flaco al gordo más gordo del planeta. Y luego la muerte. Mira hasta el final para ver el esquivirido en vivo. Niños, es hora de cenar. Sí, esquivirido. O un día este baile otra vez. Patatas fritas. Bien. Ahora tu turno, Popcat. Me comeré este crujiente. Estoy lleno. Eso es todo. Hora después. Guau, estamos en el tobogán. Noob flaco, ir primero. Vamos. Estoy atascado. Creo que se desliza. Estoy listo. No, estoy aquí. Ouch. No puede ser así. Yo también debo engordar. Primero esta manzana. Estoy más gordo. Siguiente plátano. Ja, ja. Uvas. Vamos. Don. Y la última. Piscina con chocolate. Estoy tan gorda, Jay. No puede ser así. Os quiero a todos. Sal de mi camino. Mi cena. Hermano, mira que gordo estoy. Jukmen. Nunca serás gorda como yo. Necesito comer más. Vuelve. Oh, mji. Los helados son lo último. Vamos. Guau. ¿Y ahora qué? Todavía puedo eliminarte. Pero espera. Eliminémoslos. Por favor, deja de molestar. No puedo mirar esto. Te salvaré, hermano. ¿Intento? Oh, mji. Fue tan buena. ¿Todo bien? Sí, gracias. Por ser ingenuo. No. De ninguna manera estoy en las alcantarillas. Debo seguirle el ritmo a mi hermano comiendo. Hora de comer. Tarta. Espaguetis. Más. Oh, mji. Empiezo a parecerme a esquivir. Ja, ja, ja. Serpiente. Puedo hacerlo. Zeta. Oh, la última es la hamburguesa con queso. Oh, mji. Soy buena. Vale, estoy lo suficientemente gordo como para eliminar a mi hermana. Rampolín. Ok. Sí, esquina. ¿Qué estás haciendo aquí? Los matones le atacan. Ja, 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 ja. Esta es la persona más gorda del mundo. Es tan gordo que necesito ser como él. Empecemos con la hamburguesa con queso. Y luego río de chocolate. Vaya. Soy tan gordo. Oh, mji. Vamos. Vamos a comer buzile. No puedo. Tengo que engordar. Nakato. Taco. He perdido mi cuello y mi cabeza es apenas visible un día. Más. Espera. ¿Qué? No puede ser así. Ahora río de chocolate. Estoy tan gordo. Ja, ja, hermano. ¿Y ahora qué? No estarás gordo por mucho tiempo. Pizza. No puede ser. Necesito comer más más. Estoy más gordo. Granja. Hora de los pollos. No. What the hell? Hecho. Estoy dejando pollos porque me encantan. Ahora tiempo para lo último. Casa de mi padre. ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? Ja, ja, ja. Soy demasiado grande. Ven aquí, papá. ¿Qué? No. ¿Qué estás haciendo? Te estás moviendo. Ja, ja. Ahora soy más grande otra vez y nunca me vencerás. ¿Estás seguro? Oh, mji. Sí, de ninguna manera. Comeré más. Ja, ja. Soy lo suficientemente grande. Es demasiado. Voy a llamar a la policía. ¿Irás a la cárcel por destruir Brookhaven? Increíble. Estoy en la cárcel. Oh, no. No tenemos juez para calificarlos. Hey, tú, hey. ¿Tú quieres calificarlos? Sí, por supuesto. Primer gato con botas. Quería ser entidad de puertas. Fue malo. Se me olvidó mencionar que después de calificarlos puedes obtener su gordura. Oh, mji, sí. Quiero valorar más. Ella tenía una gran barriga pero no estaba gorda, solo tenía bebés. Espera, ¿qué? Aquí está la radiografía. Bueno, tenía comida muy mala dentro de ella y necesitaba una operación para sacarla. ¿Por qué me siento tan mal? Porque comiste demasiada comida basura. Déjame sacarla. ¿Cómo conseguiste un lugar para esta comida? Oh, unji. Oh, mji, por fin. Y no estás tan gorda. Comiste esto mientras tenías hijos. Mal. Empezó a levantar peso, a correr y a cambiar su cuerpo. Estoy tan gorda que necesito cambiar mi vida. Jaja, gorda. Detener. Voy a levantar aquí. Oh, mji. Guau. Ahora estoy lista. Hum. Bueno, intentaba besar a su chico pero no podía. Hey, cariño, ¿quieres abrazar, besar? Sí. No. No. No podemos. Para mí tú eres bueno. Gracias. Toma mi gordura. Gracias. Siguiente. El duende y toda la tienda de Jeff engordaron y no quisieron vender nada más. Antes de engordar. Hola, ¿puedo comprar algo? Sí. Gracias. Después de engordar. Hola, estoy de vuelta. ¿Puedo comprar algo otra vez? No. No. ¿Por qué? Porque somos vagos. ¿Qué? Eso es malo. El duende engordó tanto que empezó a volar como un globo. Espera, ¿qué? Ayúdame. Hum. Ellos perdieron sus cabezas y querían unas nuevas. Hora de cortar algunas cabezas. ¿Qué? Ja, ja, ja. ¿Qué? Alguien mató a Scratch y nadie sabía quién. ¿Quién mató a Scratch? ¿Quién mató a Scratch? ¿Quién mata Chilla? Día antes. Hey, Scratch, vamos a hacer la competencia Jumpscare. Seguro. ¿Cómo y suscribirse a menos de 5 minutos para obtener un trillón Robux? Oh, no. Me voy a ir de aquí. Lo siento, chicos. Fui yo. Realmente. Realmente. ¿Yup, Mel? ¿Qué? Me eliminaste. ¡Ah! Fue malo que lo eliminaras. Cuando Scratch supo que era figura vino como fantasma y lo mató. Chicos, sois malos para mí. Ahora dame tu gordura. Los siguientes. Soy Nicado Aguacate. Soy Glab, Glab, Glab. Él era flaco pero quería puntos de vista y se convirtió en súper gordo. ¡No toques mi fin! Hola chicos, hoy voy a comer espaguetis. Gracias por mirar. Él estaba haciendo mukbangs y convertirse en grasa poco saludable. Es malo. Morirás. No me importa, es tu culpa. Hizo el mukbang más grande en el que comió más espaguetis que todo el planeta. Esto es espagueti normal. Ahora es tiempo de espaguetis normales en Ohio. Estaba tan gordo que quería comerse la tierra. Eres muy malo. Siguiente. Creó una canción famosa y todo el mundo le adoraba. Bonita canción. Tienes talento. Se quedó atascado en un tobogán y alguien le ayudó. Me voy a deslizar. Estoy atascado, ayuda. No nos importa. Se convirtió en súper flaco después de permanecer 100 días en la diapositiva. Eres muy buena persona. Gracias y ahora toma mi grasa. El siguiente. Era súper grande y asustadizo. Sí, doy miedo. Él temía a Jumpscare loco. Muéstrame entonces. Él estaba comiendo todo garten de personajes bambam y se convirtió en el más grande. Eres malo. Él era la persona más rápida pero alguien lo puso en una máquina de grasa. Soy tan rápido. Hey. ¿Qué? Ven a esta máquina. Ok. Ahora serás gordo. Espera que... Para. Ja, ja, ja. Soy tan lento. Vas a ser la persona más gorda del mundo. Se comió su casa y se hizo más grande que ella. Él quería cambiar y empezó a correr pero su piel empezó a estirarse por perder peso tan rápido. Lo siento, Sonic. Madre. Ella estaba sentada sobre mí cuando ella no quería hacer lo que ella quería. Sal de mí. Nunca. Primero haz lo que yo quiera. Ella estaba comiendo solo comida de miedo. Muestra lo que comiste. Este. Quiero vomitar. Los chicos la acosaban por ser gorda. Quería cambiar y empezó a hacer ejercicio para volverse súper fuerte. Me haré más fuerte. Bueno. Siguiente. Estaba haciendo tortitas de personajes populares y se salían. Voy a hacer panqueque. ¡Guau! 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 ¡Oh, Dios mío! Oumji, ¿qué es esto? Creo personaje de miedo que quería destruir Brookhoofen. Se volvió loco y estaba haciendo panqueques locos que eran peligrosos. Por fin hemos terminado. Eres malo. Siguiente. Tres personas para juzgar. Se comió a los niños del pájaro Opila y Opila quería sacarlos de ahí. Estamos solos. Mi comida. Chicos, he vuelto. Yo he men. ¿Dónde están mis hijos? Me los comí. De ninguna manera. ¿Cómo te atreves? Se comió al pájaro Opila. Se puso muy gordo Humpscare. Oh, Dios mío. Humpscare me. Las chicas se burlaban de él porque era gordo y apestaba. ¿Saben que no querías acercar? Buenas señoras. Hey, señoritas. Te gusto. Apestas. ¿Qué? Se volvió musculoso y gigachat y todas las chicas lo querían. Necesito perder mi peso y conseguir bar. Jaja gordito. Corre. Ahora levantando. Bueno. Te doy mi poder. Oh, my God. Tuvo una batalla de rap con Skidididok. Mester Biss. BIRS arkki. Chicos, grabar mi pa, porque nunca les gustó. Skidididok. Skidididik. Skidididik. Skididik. Bueno. Vendía chocolate en las tiembas pero en secreto se lo comía todo y se puso súper gordo Mamá, ¿por qué no hay chocolate en mi revista? Yudme, es raro, creo que la gente los compró Mi chocolate ¿Me ves? Te quiero Gracias, te doy mi grasa Era ultra grande y los jugadores se asustaban cuando caminaban a su lado Todo el mundo odiaba a Garten de Bambam por copiar a Rainbow Friends y él empezó a comérselo todo Él atrapaba jugadores en Garten de Bambam y se los comía ¡Eres mal! Siguiente Se comió todas las letras del alfabeto Engordó tanto que se comió cabezas de personajes populares Saltó al agua y creó un tsunami ¿Qué? Él es malo Estaban súper gordos por comer niños que respondieron mal en sus lecciones Niños hoy los voy a comer ¿Qué? ¿Qué? Él es malo Estoy listo Vamos a vengarnos de mi hermana Hola, hermana ¿Qué me vas a decir ahora? Ohio Fight Niños, tienen un dólar La persona que salte más lejos obtendrá una mejora Yo primero Déjame dibujar un auto Hecho Jaja Jaga Mejora Wow Mi turno Wow Vamos Mejor que violines Actualización Bien, mi turno Wow Jojojo Incluso tiene un impulsor Veamos mi actualización Fácil Perdedores Oh no Casi es mi turno Estoy asustada Perdedor Vamos a dibujar algo especial De ninguna manera Hagámoslo Mi turno Hermano No se ve bien Wow Gané Genial No Este nerd Saltó tan lejos Debo ser mejor Si Salto malo Por eso obtuve una mala mejora Espera Hay más de ellos Mi turno Ja 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 Vamos Mejora Perfecto Vamos Salto malo Y sin mejora Estén listos chicos Porque son los siguientes Oh no Salto malo Oh Soy el siguiente Mi auto explotó No Oh no Soy el último Déjame dibujar algo De ninguna manera Es tan malo Este salto fue increíble Dios mío Tan bueno Actualización No puede ser así Bien Ahora manejen por este puente Para obtener la siguiente mejora Bien Vamos Mi turno Wow Perfecto Ahora es mi turno Lo hice No puedo creer Me estoy actualizando ahora porque era imposible Ja ja Actualización perfecta Es mi turno Lo dibujaré Sí 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 Hazlo por mí Bambam Bien Lo hice Bambalena ¿Dónde estás? Ayúdame Oh no 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 Wee 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 No ¿Por qué? Actualización Ja 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 Te eliminaré nerd Velocidad ultra Me caí Pero lo hice Lego pikster Tengo una idea Vamos a dibujarlo Ja 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 Mi auto puede volar De ninguna manera Oh my god Fácil Bien Esta actualización es genial Bien doctor ¿Cuál es la próxima categoría? Tienen que saltar por la rampa más alta del mundo Brother no 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 man What the hell Donde el 99% de las personas mueren Soy el primero pájaro o pila reencarnado Auto DMR Best Adelante Mejora Soy el siguiente en la fila Auto F1 Salto malo Pero aún así obtengo una mejora ¿Qué es esto? ¿Obtuve la peor mejora por un salto malo? Bien Soy la siguiente Tengo el mejor auto Salto malo Es hora de que pierdan Perdedores Vamos Fue fantástico Obtendré la mejor mejora Sí Sí Ja ja Nunca me ganarás Porque tengo un auto rápido Mejor salto Mejora No puede ser Ja 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 Ahora es mi turno Hurra Actualización Eso está genial Lo intentaré con la bicicleta Las bicicletas son geniales Mejora Sí Un Monster Truck los vencerá a todos De ninguna manera Soy la siguiente y te eliminaré Solfius Oye Detente Salto tonto Mejora No Me veo mal Un viejo tractor con un impulsor Sí señor Es hora de actualizar Ja 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 Soy un profesional Mejor auto Ferrari Guau Soy el último Y creo que perderé Mira mi auto Hermano Antes de que popcat aterrice Dale like y suscríbete para tener suerte en los próximos 10 días De ninguna manera De ninguna manera Casi el mejor Actualización Actualización Guau Ahora la persona que se ahogue primero pierde Es mi turno Bien Increíble Este auto Este auto va a ir profundo Mi turno Fácil Hago un punto No 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 vamos, más lejos, máximo, jaja tengo el auto más grande, vamos a hacerlo, ni siquiera cerca de ahogarme, o no, es mi turno, vamos, Dios mío, me estoy ahogando, soy el último, pero tengo algo especial, necesito ayuda, hermano, ¿qué acaba de pasar? bien, el último desafío los eliminará a todos, ahora manejen por esos baches para obtener una mejora, mi turno, ahora, con mi auto de profesional, ahora, encendamos el impulso, adelante, jaja, mi turno, vamos, lo hice, vamos, mi turno, espero obtener mi actualización en mi turno, lo hice, soy bueno, sí, más, soy la siguiente, sí, señor, lo hice, soy el último, necesito ganar, y sí, eso sí, Lo hice, no puedo creerlo Actualización Gallinas, ¿cómo estás? ¿Estás lista para darme algunos huevos? Sí Ahora tienes unos huevos hermosos ¿Pero dónde está el cuarto? Aquí En 10 ¿Qué es esto? Tengo más Increíble Me dejó unos huevos monstruosos extraños Sí, eso es exactamente lo que quería Devuélveme esos huevos Oye, déjame en paz ¿Quién eres? Oye ¿A qué has hecho, hermano? Se está escapando No, chicos ¿Qué debo hacer ahora? Necesito perseguirlos Vuelvan aquí ahora ¿O no? Han dejado algo caer Debemos abrir este huevo ahora mismo Oh, Dios mío Esto es realmente difícil Alas o brazos Alas Patas de pollo Por supuesto Genial Pico o nariz larga Pico Agradable Ser un ave o un pez Ave porque quiero volar Guau guau Cara de niño o cara de susto Niño Tal vez susto Mejor Tener tres ojos o rayos X Rayos X Espera Veo a alguien Amigo Tener piernas fuertes o dientes grandes Dientes Pico y dientes Encajan muy bien Jaja Y el último Tener cuernos puntiagudos Guau guau Espera Algo está sucediendo con este huevo Guau ¿Qué es esto? Papá Papá No Me está llamando papá Así que ahora Sí Papá Salta sobre esta pared asustando Vamos Tú puedes hacerlo Sí Vamos Oh, Dios mío Solo destruiste tres bloques Soy muy débil Espera Tengo una idea Toma esta comida ¿Sientes algo después de comer esto? Guau Ahora estás actualizado a H10 Vamos Ahora destruye esta pared Sí Vamos Ahora prueba este avión Vamos Salta asustando Puedes hacerlo Sí Guau Se cayó al suelo Lo hiciste Papá Veo el siguiente huevo Espera ¿Dónde? Oh También lo veo Revisa tu altura Está bien Guau Puedes ir No Primero debemos entrar Lo siento hermano Pero quiero conseguirlo Revisa tu altura Vete Oh, genial Ahora estoy en la cueva ¿Cómo se supone que debo salir de aquí? Papá Salto en tren Oh Eso es en realidad una gran idea De acuerdo Saltemos sobre esto Lo hice Soy más alto De acuerdo Ahora sobre esta tumba Ja 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 Otra vez De acuerdo Y ahora sobre este tocino Guau Puedo saltar más alto ahora Sobre este árbol Sí El salto final Sí Lo hice Guardia de seguridad Ahora soy lo suficientemente alto como para entrar Oh Me estoy levantando Seré el primero Vamos De acuerdo Estamos aquí ¿Qué? ¿Sabes qué? Toma este huevo No me deslizo aquí No puede ser así Me estoy deslizando Mi segundo hijo Vamos Voy a lucir así De ninguna manera Cero dedos o cinco Cero No tengo dedos Ser alto o pequeño Alto Lengua Orejas normales o cuernos de cumpleaños Cuernos Perfecto Cara bonita o cara de susto Por supuesto susto Amigo Esto no se ve bien Tener cuatro brazos o tres ojos Brazos No parezco un Bambam normal Piernas o brazos muy fuertes Piernas Está bien el último Dientes grandes Mi nuevo bebé está aquí Vamos Tan bonito Bambam Espera ¿Qué es esto? Jajaja Tan feo No digas eso acerca de mi Bambam Bambam Asústalo ahora Jaja ¿Qué es este susto? Papá No está asustado No te preocupes Te alimentaré Come esto ahora Yo te mejoraste Ahora asústalo Hiciste esto hijo Vamos Está bien Veo el siguiente huevo aquí Tengo una idea Ocultaremos la llave en este pastel Y ahora se lo daré a este prisionero Oye tú Tengo un regalo para ti ¿Pastel? Sí Pastel Pero con la llave Bueno Hecho Así que tienes la llave Vamos Abre ahora ¿Qué? ¿Qué llave? No me digas que te lo comiste Oh Dios mío Hermano ¿Qué has hecho? Espera Voy a vomitar Genial Ahora abre Oh no La policía está aquí Oh no Rápido Oh no Chicos Perdón por interrumpir Pero ni siquiera el 1% de las personas que vieron este video están suscritas Así que si pueden Suscríbanse y tendrán suerte durante las próximas dos horas Aquí No Recibirás un castigo por esto Chicos Veo un huevo Sí Mi dulce huevito Vamos Oh sí Lo tengo Oh no El policía está aquí Oh no Debo correr Rápido Oh Parco Oh Dale me gusta por el cuerpo del policía Parco Está bien Sí Lo estoy haciendo Aquí Oh Dios mío Aquí Y ahora aquí Sí Al helicóptero Chai Escapar Está bien Hora de romper este huevo Alas o brazos de tentáculos Creo que brazos de tentáculos Piernas normales o sin piernas Sin piernas Toca o sin boca Toca al cien por ciento Tener dos ojos o uno grande Uno grande porque el pulpo tiene uno Cara de susto Dientes de tiburón Y última opción Wow Wow Veo Sí Está saliendo Yo Pulpo Vamos Oh no El policía está aquí Por favor pulpo Ayúdame Asustalo ¿Qué demonios? Aldo Jaja Este susto no daba miedo Espera pulpo Olvidé alimentarte Toma esto Oye Se mejoró Vamos Asustalo Está bien Así que tenemos tres hijos Y ahora veo a ese amigo rojo Que está haciendo algo sospechoso No Tomó el huevo y lo tiró por el tobogán Oye Devuélveme mi huevo Nunca lo cogerás Está bien Me estoy metiendo Pido Oh no Oh no El huevo está volviendo Regresa Oh no Fuego Se están volviendo más rápidos No Moriré Amigo Dame este huevo No Oh no Bacon Deja este huevo para mí No 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 ¿Qué está haciendo? Regresa Regresa Niña Oh no Quieres tirarlo por el tobogán Oh no Debo meterme Oh no Oh no O está bien Entremos en ello Solo quiero saltarme la parte del susto Oh sí Lo tengo Está bien Ahora es hora de estrellarlo Oh no Charles Devuélvelo Por favor Charles Devuélvelo ahora Wow Si lo tengo Entonces ahora destruyamos este huevo Ven Ven Wow Necesito parecerme a él Comencemos Agresivo o amable Agresivo Ser grande o pequeño Pequeño Dientes afilados o grandes ojos Dientes afilados Wow Dos dedos o cinco dedos Dos Siguiente cara de susto o cara de niño Niño jaja O dulce pequeño bebé Tener brazos muy fuertes Yo emé Y el último Jaja Eres mi dulce bebé Ahora intenta asustar a esta chica Si vamos Jaja dulce niño Oh no No puede ser así Capitán Come esto Está bien Está comiendo Si Wow Ahora asustala Buen trabajo capitán Está bien Ahora es el momento para el siguiente huevo Tengo la sensación de que aquí estará el próximo huevo Si está aquí Esas personas son monstruos de puertas O no Jugué a las puertas una vez y me fui porque estaba muy asustado Acción rápida Tomo este huevo y me escapo lo más rápido posible Estas puertas no funcionan Ueme ¿Dónde demonios estoy? Jumbo Joss o amigo verde De Jumbo Joss Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Miercoles o Dora? Creo que Dora es menos agresiva Así que me meto aquí Ueme Dora ¿Estás bien? Oh No quiero que me asusten más Está bien Ahora toma su chuchu Charles Y creo No lo sé Lo que sea Me asustarán sin importar lo que elija Entremos aquí Me asustaron de nuevo Y ahora elegiré la figura Porque quiero que me asusten de nuevo Oh De sorpresa No me asustaron Chai Me encanta Y el último Emboscaba ¿También me asustarás? No Oh Gracias Estaba bromeando Oh no Lo hicimos Todo gracias a ustedes chicos Cinco personas que se suscribieron a este canal Tengo cinco suscriptores Destruyendo huevo Necesito lucir así ¿Qué? Niño o niña Niña Wow Alto Orejas normales o cuernos Cuernos Bonito Cuatro brazos o tres ojos Tres ojos Siguiente brazos o piernas fuertes Brazos El último Wow 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 Mi hija es tan bonita Ahora intenta destruir este yate Está bien papá No puedo hacer esto papá Oh está bien Espera Es tan difícil Toma esto Ahora asusta a este yate Oh sí Bien Oh espera ¿Dónde está el último huevo? Sosten mi huevo por ahora Ok Está bien Es hora de saltar Está bien Tengo uniforme ¿Quién eres? Sí Soy el policía Barry Soy aterrador Está bien Barry Evalúalos No hay problema Fue al mundo extraño con sus amigos Oh buen lugar Iré aquí Espera Eso es ilegal Murieron en los dualdamanos de nuevos amigos del arco iris Espera que Wow Este lugar se ve genial Sal de aquí Nunca Eliminando a mis nuevos hijos No es tu culpa Era el niño odiado porque es el amigo del arco iris más débil de todos los amigos del arco iris Intenta levantar esto Intenta levantar esto Fácil Ahora tú Te odiaré desde ahora por ser débil No puedo culparte Ve a hacer el bien Sí Puedes ir bien Está bien El siguiente Oh no Conozco a esta chica Dame bueno o te mataré Está bien Duele Estaba enamorada de un chico pero a él no le gustaba por su apariencia Dios mío me gusta este chico Hola Ueme hola ¿Quieres bailar conmigo? Eres fea ¿Puedes dibujarme una cara mejor? Te ves bien Pero está bien Puedo dibujarte una cara de plástico Usaré mi spray para dibujarlo Está bien Hagámoslo Genial Está bien No me des esta cara por favor Ella quería tener 100 cosas Está bien Déjame dibujar Listo Wow Gracias Está bien Siguiente Ella quería ser más alta Así que necesito dibujar a la alta miércoles He terminado Así es como te veías antes Y ahora te ves así Jugmen Miércoles Ella es demasiado alta Está fallando Miércoles ¿Estás bien? Lo siento Su cabeza fue cortada por otro estudiante de la escuela aterradora Así que quería una nueva Está bien Te dibujaré una cabeza nueva No te preocupes Algo así Y creo que he terminado Está bien Está listo Que no Soy fea Ella es bonita Quiero un beso Wow ¿Qué has hecho? Siguiente Ven aquí Te estaba matando a personas con su susto Wow Bonita puerta ¿Quién eres? Sal Eso está mal Quería una familia porque está solo Espera Te dibujaré algo Está bien Tu familia está lista Wow Ahora tienes una familia Wow Muchas gracias No hay problema También quería que sus amigos de las puertas volvieran Está bien Recuerdo a uno de ellos Así que lo dibujaré Y listo Emboscada de Ohio Está hecho Hola Oye amigo Oh si La vida de la figura cambió Así que puedes irte libre Policía ¿Cuántas tazas quedan? Oh my god Su huevo fue robado Así que quería otros nuevos Oh Tus hijos fueron robados Lo entiendo No te preocupes Solo dibujaré nuevos huevos Está bien Siguiente Debajo del tren hay una araña que quiere salir Quiero salir de este tren Finalmente Bien Era un niño normal antes Pero el hombre rico lo convirtió en Charles Oh La última fase para cambiarte Ahora puedo viajar en tren Siguiente Quería que su hijo volviera porque murió en el juego Papá Mira Sé como trepar a un árbol Bájate ahora Está bien No Mi hijo Oh Esto es extremadamente triste Te dibujaré Hagámoslo Creo que está listo Mi niño Papá ¿Puede salir? Amigo mío Vamos Sí De libre Siguiente persona Me pregunto qué hizo Quería robos Oh está bien Está bien Te daré Pero primero suscríbete Sí Lo hice Comencemos con el primero aquí Aquí Está bien Terminado ¿Por qué estás comiendo esto? Dame más Está bien Está bien Lo haré Está bien He terminado Dame más Más Oh Es la última vez que te lo dibujo Listo Chicos Lamento mis habilidades de dibujo Pero quería tantos robux Que no sé cómo dibujarlo Está bien Veamos Oh Dios mío ¿Me ves? No pero gracias Está bien Puedes irte libre No sé qué hiciste Pero sal Me pregunto Me pregunto quién sigue El policía Berry falló Quería una novia E hijo Comencemos con el niño Y la mamá Está bien Terminé Gracias Mouse No hay problema Policía Hora del siguiente Quería agregar lava A la cárcel Porque los prisioneros Podían escapar Demasiado fácilmente Para él Hey por favor Déjanos salir Hey Nunca encenderé la lava Por qué me Bien El siguiente Se enamoró de una prisionera Wow Te ves bien Gracias Ven conmigo ¿Qué? La trataba mejor que a los otros prisioneros Oh Eso está realmente mal Siguiente Se tiraba pedos en las jaulas de los prisioneros para entristecerlos Esperadlo Por favor comida Por favor comida ¿Dijiste por favor pedo? No ¿Sabes qué? Te doy lo malo Ve a la cárcel Aquí Sí Y quédate aquí para siempre Está bien La última persona es Pono Conozco a este tipo Quería veneno para agregar a la comida que estaba preparando para los prisioneros Nunca dibujaré un veneno Dibuja o te mataré Está bien Estoy dibujando Lo siento Hagámoslo Está bien Terminé Gracias Siguiente Estaba cocinando comida envenenada para sus prisioneros OMG Dar de comer Está bien Ja 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 Esto estaba mal Siguiente Estaba haciendo comida en secreto a partir de prisioneros Que Está bien Está mal Y siguiente Quería envenenar al policía Barry y matarlo Dame comida Ja 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 Oh no No Ve al maldito mal No Fuera Sí Aquí Quédate aquí para siempre Está bien Lo hice Ahora Dame este huevo Está bien Gracias Vamos a eclosionarlo Creo que está saliendo Dabes yo a Jumbo Joss Vamos Así que tenemos a toda la familia aquí Y ahora Jumbo Joss Mejora ¿Qué es esto? Me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad Vamos a probarlo Cree hijos hermosos Jaja Vamos a mutarlos Listo No me siento bien papá Ven aquí papá Más Tiempo de elección Tiempo de elección Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho? Popcat Necesito dibujar Listo Es tu fin Popcat ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? Pase por esos reductores de velocidad Por un millón de dólares Yo primero Jaja perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Jaja Si Pero perderás Tengo que dibujar un coche Listo Wow Está volando Espera ¿Cómo? Fácil Este es imposible Necesito un coche nuevo Jaja Vamos Lo logré Último Lo hice No puedo creer lo que sucedió Pero aquí está tu premio Soy rico Soy rico pero necesito más Persona que salte más lejos ganará toda la tierra Oh dios mío ¿Este es mi coche? Soy el primero Bonito salto Mi turno Qué buen salto Mi turno Perdedores Buen salto Es mi turno No Voy a llegar a mi Lambo En pleno salto Hora de ir al baño Espera Es demasiado lento Deja que dibuje uno nuevo Listo Bo Oh my god What do Oh my god Oh my god Casi al final Felicidades Ganaste la tierra Jaja Vamos Policía Está haciendo trampa Atrápenlo Tengo que dibujar un coche Listo Wow Tengo que dibujar Dibujando de nuevo Listo Listo Bien Hora de destruirlos Wow Funcionó Bus What's all Dido Susto Gracias Gracias Ahora debo esconderme Porque hay más de ellos Oh no ¿Qué debo dibujar ahora? Oh Popcat Ayúdame Están destruyendo mi fábrica Oh Dios mío Dibujaré personajes personalizados No te preocupes Listo Wow Ahora pensaré en algo raro Hermano Que bien Quédate aquí Siguiente Ja 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 Increíble Los últimos dos Oh mi Siguiente Listo Wow Bien Ataquemos Muchas gracias Popcat No hay problema Pero ahora estás arrestado Lo siento ¿Qué? Detente Detente ahí mismo Increíble Estoy en la cárcel Dibujaré una escapatoria Bien UM UM Hola A partir de ahora Estaré calificando Perdió la cabeza Y necesita a alguien Que le dibuje una nueva Lo haré Bien Todos sus amigos murieron Y quería nuevos Todos mis amigos Están muertos Ayúdame por favor Dibujemos Listo Siguiente Estaban acosando A un jugador Y quería un Ultra Crucifijo Para defenderse Él está acosándome Por favor Dibuja una cruz No te preocupes Gracias Eres un mal novato El siguiente es Solpius Se convirtió en pequeño Y quería ser más grande Para volver al juego Ok Déjame intentarlo Listo Gracias Quería ser más grande Que la tierra Será difícil Pero lo haré Ok lo hice Bien Bien Robó el autobús Con niños De sus amigos Del arco iris Eso es malo Así que adiós Fácil Fácil Siguiente Fue golpeado Por matones Y quería nuevos dientes Y huesos Para asustar a la gente Dibujemos Listo Oh Esto es genial Comió a los niños De la deopila Pero luego Se arrepintió Niños Quédense aquí Un momento Hermosos niños Buena cena Espera No me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye Si quieres conseguir Robux Para los próximos 10 días Dale me gusta Y suscríbete ahora Cambió su juego A puertas Y perseguía A la gente Como buscaba Deja de perseguir A la gente Hermano Siguiente Necesitaba Nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Si Tengo una idea Perfecto El siguiente Hecho Oh no Huele mal Pero lo quiero Espera Ponte el traje Gracias Siguiente Hecho Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? Siguiente Él quería calificar Cada susto De cada jardín Personalizado De Baba Hoy voy a calificar Todos tus sustos Primero Ay Ahora tú Ahora tú Siguiente Ahora tú Ja 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 No da miedo Siguiente Siguiente es tiburón Aterrador Ahora es creme eugenia Último Huevo Wow Fue impresionante Siguiente Siguiente Muerto Él quería mostrar Cada cara De cada jardín Personalizado De Baba Voy a mostrar Tu verdadero rostro En la vida real No Para mí Eres mitad malo Y mitad bueno Vete libre Siguiente Tenía tres hermanos Que construyeron Sus casas Y el lobo feroz Intentaba destruirlas Hola Voy a tener una buena cena Tenemos que escondernos En nuestras casas Porque el bien Voy a volar Sus casas Ja 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 Bueno Ahora tú Soy demasiado débil Finalmente Último No funciona Es demasiado fuerte Sobreviviste Que bien Él quería estar más delgado Porque la gente Se burlaba de él Lo haré Wow Gracias Él quería una esposa E hijos Bien Voy a dibujarte Una esposa E hijos Dios mío Son unos niños hermosos Ja ja Que bien El chef robó a sus hijos Y los hizo hamburguesas Así que los quería recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No, 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 no No mientras yo esté aquí Para mí eres una persona perfecta Bien Siguiente Ella es tan maloliente Que cuando se tira pedo Suena una alarma tóxica No creo que tus pedos sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca y luego hace la caca más grande del mundo Oh, ¿qué es esto? Voy a comer eso Bien Oh, espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo Necesita jabón para limpiarse Porque todos están muriendo por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal Pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento por Baldi y quería que se enamorara de ella Por favor, bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos ultra inteligentes Bien, déjame dibujarlo Dibujarlo Hecho Oh, M Eres muy inteligente Ella perseguía y mataba a la gente y alguien necesitaba detenerla No, no, no Deja de perseguirme Tengo que dibujar Bien Hecho Ahora Gracias por mirar Adiós Gracias por mirar